When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turned brown, and we could be together. Partido duro, partido raro, atípico, pero no pudimos traernos nada allá de Rosario. Y sí, teníamos aspiraciones de quedarnos a un punto de ella y a dos de la punta, pero no lo pudimos lograr. Daniel, ¿cómo se encara lo que está faltando? ¿Cuánto falta? A nosotros nos quedan seis fechas por jugar, estamos a siete puntos de la cima, así que ahora nos planteamos como objetivo a corto plazo, es decir, partido a partido. El Fistur, si nosotros obtenemos buenos resultados, nos va a favorecer, porque los cuatro equipos que tenemos arriba, juegan todos entre sí en la fecha siguiente. Nosotros ya jugamos con todos, menos con el Provenil, que nos enfrentamos el martes. Así que si obtenemos un buen resultado el martes, ya después entre ellos se quitan puntos y nosotros tenemos que ir cosechando de a tres. Los muchachos están conscientes de que la esperanza está viva. Sí, matemáticamente tenemos posibilidades, hay 18 puntos en juego, estamos a siete, pero lo mismo que fue duro para nosotros ir a enfrentar a los argentinos allá, ellos tienen que venir semana por medio y esperamos que de visitante ellos puedan perder puntos para que nosotros podamos acercarnos. Pero primero la tarea es nosotros cosechar los puntos cada partido que disputemos y de ahí esperar los resultados de los demás. Pero nuestra primera tarea es prepararnos nosotros. ¿Ahora el trabajo cómo está haciendo en la semana? No, bien, bien. Lo que pasa es que cuando uno no obtiene un buen resultado quiere la revancha el otro día. Volvíamos de Rosario y queríamos jugar el domingo. Y se hace una semana larga porque jugamos el martes recién con el Provenil de local. ¿Cómo se le juega? No, nosotros el planteo táctico va a ser el mismo que tenemos en todos lados, que nos viene dando resultados más allá de este tropiezo. Nosotros vamos a ir a buscar el partido, más que de local nos hacemos fuerte, estos ocho partidos que Juventud de local está invicto. Y hace cinco que no nos hacen goles de local. Eh, cuatro. Por lo cual nosotros eso no vamos a hacer fuerte. Y el Provenil sabe que se deben enfrentar con un equipo duro de local. No sabemos que ellos nos observan y estuvieron siguiéndonos. Así que nada, vamos a tratar de quedar los tres puntos en casa y achicar la diferencia con los de arriba. ¡Suscríbete al canal!